Bienvenidos al canal de Santa Nautic Ciudadela. En esta ocasión os vamos a presentar la novedad 2018 de la Mary Fisher 1095. En directo desde el Salón Náutico de Dusseldorf, os invito a conocer este barco nuevo. Mary Fisher 1095, novedad, con dos motores fuera borda, la distribución clásica de las Mary Fisher, pero sobre todo muy importante. Embarcación de tres cabinas dobles. Ya estamos a bordo del Mary Fisher 1095. A primera impresión, la manga es muy, muy, muy considerable. Son 3,36 de manga, lo que nos hace un espacio muy, muy considerable en la parte de popa. La entrada a lo que es la cabina, una hoja de tres, una puerta de tres hojas que hace un espacio muy ancho. Y en este rigor, también la sensación del espacio, un pasillo a pared a proa muy amplio. Tenemos que seguirnos juntos en la playa, un partido en la parte de los pies. La es la familia, de la gente, tenemos que seguirnos en la parte de la ciudad. Bankrón, el nivel de los pies, de la vida. Rápido y en la pared a la trasιοad. En la partena de las altas ventanas. Retiro en la parte de laulla. Opa, el clá titula. Campes de la ciudad. El pará mostraría de las ventanas o el pueblo. Luz de la ciudad de la ciudad. El parámbro del parámbro del lunes de la ciudad El salón del Merrifishet 1095 nos da una sensación de muchísimo espacio gracias a los cristales tan grandes, tanto en la parte de la cocina como en el comedor, como la luz natural del techo. Si en toco piloto, muy fácil de cambiar su posición, sensación de espacio, calidad en los recabados, sobre todo muy, muy, muy práctico, muchísimo espacio para Estiba, muy buena heredera aquí. Estiba, estiba, muchísima, muchísima estiba en el barco. En un barco también está en el barco, es muy sensacional, ahora con el coche. El ladrero crujero en 11 metros con motores fuera de vol, importante radiofrencia. Desde el puesto de pilotaje, la embarcación tiene muchísima visibilidad, muchísima luz natural, es de muy buenas dimensiones, yo soy una persona muy alta y la posición es súper cómoda, tanto de pie como la opción de sentar. Muy buena visibilidad, sinceramente, y el acceso a prueba más fácil imposible. Increíble, tres camarotes dobles, camarote armador, muchísima luz natural siguiendo la línea general del barco, muchísima estiba con los armarios altos, luz natural en el pecho, la verdad, muy completo. Camarote más pequeñito doble en estibor o un individual grande, también con buenas tiras de armario. Baño, baño completo con ducha integrada y ya por último camarote en vabor también doble. La proa tiene un detalle de diseño muy importante, son los pasillos con las garantías montadas en el exterior, lo que hace que el espacio sea mucho más confortable de proa a popa. ¿Qué decir del solarium? Solarium completo con tendencia de montar las nuevas pulgonas. Bien confortables. Comenzar un plan a convertirse a la cº. Gracias por ver el video.